En Coscatlán se inauguró el Hospital Integral con una inversión de 11 millones 200 mil pesos. De ellos el Ayuntamiento aportó más de un millón en un esquema de 3 a 1 con el Gobierno Estatal. Este hospital es un logro más alcanzado por este Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado que demuestra el trabajo arduo que se emprendió desde hace casi tres años. Como lo es, el Hospital Integral es nuestro municipio que es uno de los más importantes de la región ya que brinda sus servicios a la comunidad y a sus alrededores. El beneficio es para 25 mil habitantes del municipio y de San José, Miahuatlán. Sí, pues nos beneficia bien a todos, a todos porque pues eso ya era hora de que se ampliara un poquito para que hubiera más ampliación para todos los enfermos porque a veces no había ni camas. El nosocomio cuenta con un centro de medicina tradicional. Son limpias, sobadas, torceduras, todo lo que los terapeutas tradicionales manejan de manera general. Tienen su área, su consultorio de partera, su consultorio de hueseros, de curanderos, cada área, cada especialidad. Pero lo importante aquí es que también elaboran sus propios productos y que los otorgan gratuitamente, así como las mismas atenciones son gratuitas para toda la población que viene. De gira por Cozcatlán, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, cumplió con los habitantes de Calipan ante la petición que le hicieron de contar con un centro de salud. Estamos iniciando los trabajos de construcción del centro de salud de Calipan con una inversión de 2 millones 50 mil pesos. Antes de mi tercer informe de gobierno, que es el 15 de enero, voy a estar en Calipan para inaugurar el centro de salud. El jefe del Ejecutivo pidió a los habitantes ser contralores y verificar el estado de la obra. El mismo comité que estuvo solicitando la obra sean mis contralores y mis contraloras, que aquí tomen sus datos y ustedes tomen los míos, porque como fijamos una fecha de aquí al 15 de enero para terminar la obra, pues créanme que vamos a tener que trabajar intensamente. La estrategia del gobierno del estado en materia de salud pública es ser más eficientes, garantizar el acceso a la salud, mejorar la infraestructura hospitalaria y lograr calidad en la atención. El ser servidor público implica un gran compromiso, pero también implica una gran pasión de querer trabajar en beneficio de la gente. Y quien no tenga esa pasión, quien no tenga ese compromiso, pues que busque espacio en otra parte. Y por eso les voy a pedir a ustedes que me ayuden a estar supervisando, que la gente cumpla con su función. A mí no me va a temblar la mano para tomar decisiones difíciles y para poder sancionar a cualquier personal del gobierno del estado que no esté trabajando como ustedes lo merecen. El gobernador también entregó mototractores a campesinos de la región, acompañado del procurador Víctor Carranca Burguet, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Mario Riestra Piña, y otros funcionarios. Con imágenes de Giovanni Palma, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias. ¡Gracias!